No sé si puede ser mejor La niña que me gusta le dio like a mi tiktok Ahora sé que ve todo lo que hago Quisiera invitarla por una pizza y un helado ¿Cómo le hago? Qué complicado Que no se enteren mis amigos que me trae enamorado ¿Cómo le hago? Qué complicado Si cuando estamos en la escuela nunca me hace caso Ella me gusta, ella me encanta Ella me ve todos los días haciendo tonterías Yo le gusto y yo le encanto Cuando le canto mis canciones, me encantan sus reacciones Mi corazón hace tiktok, tu corazón hace tiktok Tiktok, 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 tú y yo Mi corazón hace tiktok, tu corazón hace tiktok Tiktok, tiktok, tú y yo, tú y yo No sé si puede ser peor La niña que me gusta la mandaron a New York Todavía ve todo lo que subo Esto del amor a mi edad es algo duro ¿Cómo le hago? Qué complicado Si cuando estábamos cerquita no hubo chance de besarnos ¿Cómo le hago? Qué complicado Estoy ahorrando para ir a visitarla en el verano Ella me gusta, ella me encanta Ella me ve todos los días haciendo tonterías Yo le gusto y yo le encanto Cuando le canto mis canciones, me encantan sus reacciones Mi corazón hace tiktok, tu corazón hace tiktok Tiktok, 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 tú y yo Mi corazón hace tiktok, tu corazón hace tiktok Tiktok, tiktok, tú y yo, tú y yo Uh, 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 uh No sé si puede ser mejor La niña que me gusta le dio like a mi TikTok No sé si puede ser mejor